...pensamiento mi gente, vamos a ayudar en alguna manera, si tú le das información a tu gente que no tiene sentido, que no está, que tú no te has instruido, que tú no sabes lo que tú estás diciendo, estás confundiendo a tu propia gente, hay que ayudar, mira, yo esto no lo tengo que hacer, pero vamos a hablar de Lyme disease, de fibromialgia, casi todas estas enfermedades, me recogí el pelo así mi gente, porque no me gusta trabajar con el pelo en la cara, estas enfermedades que hay de fibromialgia, que los doctores están perdidos, que los doctores no saben, tú vas 20 doctores y ninguno te sabe decir, mira, tú tienes esto, tú vas a un doctor, te haces 20 pruebas, no puedes caminar, tienes una pierna paralizada y ninguno te sabe decir por qué, mi gente, vamos a instruirnos, vamos a ayudar a nuestra gente, los americanos saben el por qué, los doctores saben el por qué, los hispanos son los, nosotros, la mayoría, estamos más pendientes de la vida, yo hablo de mis cantantes, de los cantantes, pero también si ustedes se fijan, yo trato de en el medio traer un poquito de, o sea, trato de hablar porque la intención mía es que la gente vea la realidad, no esté fuera de la realidad, nosotros, si fuese por mí, pues yo quisiera las cosas de una manera, pero la realidad es que cada cual hace, tiene una mente distinta, todos nosotros tenemos una mente distinta, no todo el mundo, pues, ve las cosas con la realidad y es como yo digo, en este mundo, mira, si tú vas a, si nosotros estamos, tenemos la mente lavada como Estados Unidos quiere que nosotros seamos y nosotros estamos, hay unas leyes que nosotros tenemos que seguir, que si ustedes van a otros países, las leyes son distintas, las personas son distintas, tienen otra manera de pensar, ¿por qué? Porque, pues, están, es lo que el gobierno quiere que ellos sean, o sea, como el gobierno quiere que tú seas, mucha gente no ha salido de su país, mucha gente no ha salido de, pues, de dónde nacieron, no han visto nada más que de dónde viven, por ejemplo, voy a dar un ejemplo porque yo soy mala tratando de explicar, siempre he sido una persona que no sé explicarme bien para que la gente entienda lo que quiero decir, si tú vas a Puerto Rico, nosotros tenemos una manera de vivir, unas reglas, unos, eh, somos, o sea, unos códigos, unas, las leyes son diferentes, eh, sí, las están poniendo más o menos como las de Estados Unidos porque somos asociados con Estados Unidos, nosotros no somos de Estados Unidos, sino estamos asociados con Estados Unidos para el que no sepa, por eso nosotros no necesitamos visa, no necesitamos, pues, pero eso es una historia que tiene que ver con una guerra que hubo y usaron a los puertorriqueños, empezaron a llamar a los puertorriqueños y, eh, obligados, y si no los metían presos, yo no sé qué pasó, la cosa fue que yo llegué, yo llegué a, a, eso es algo que después podemos hablar, si a ustedes les interesa el por qué nosotros estamos asociados con Estados Unidos, no somos, eh, americanos, sino estamos asociados, somos puertorriqueños, pero por eso el puertorriqueño decidió y dijo, bueno, si nosotros somos buenos para guerra, pues también somos buenos para aceptar las ayudas de Estados Unidos, ok, eso es una parte de lo que, de lo que, o sea, tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, eh, nosotros, el, el americano se instruye, sabe por qué, porque los doctores saben por qué, es que tú tienes, si tienes un pie adormecido, eh, y te hacen, 20 doctores te hacen pruebas, baja 20 doctores, ninguno sabe, te dicen que no saben por qué tú tienes el pie dormido, pero, no te lo van a decir tampoco, por qué, porque ellos saben que tiene que ver con bacterias que, eh, los mosquitos, los mosquitos es algo que es, mata millones de gente todos los días, una picadura, una picadura de un mosquito, por las bacterias que, te deja el mosquito, igualmente, un check, la contaminación, mira, yo trato de limpiar todo esto, tiran basura por los, por los balcones, sin importarle el futuro, sin importarle los niños, sin importarle que, estas bacterias, ha causado, ha causado que niños nazcan, con ADD, nazcan con problemas en el corazón, nazcan con autismo, y es, la misma, eh, contaminación, esta enfermedad, la carga a las ratas, pero, y, no, y los venados, no es solo los venados, ¿cómo llega a los venados?, porque, los insectos se le pegan a las ratas, esos mismos insectos van, se le pegan a los pájaros, esos mismos insectos van, se les pegan a los venados, a los animales, y entonces, cuando tú vienes a ver, el mundo completo, está infectado, nadie coopera, eh, tiran basura, dejan aguas acumular, estancar, y, ¿qué pasa?, que, de eso, pica un mosquito, a veces uno, la persona está embarazada, le pica un mosquito, tiene un hijo, enfermo, y no sabe por qué, porque, a veces no tienen ni genética, y dice, pero, ¿por qué mi hijo salió así?, con estos problemas, a veces, tienes un niño que está bien, que mentalmente está bien, y, de momento, empieza ese niño con ansiedad, y a ponerse bien rebelde, y tú no entiendes el por qué, y tú dices, pero, ¿por qué?, si el niño tiene de todo, yo le he dado de todo, le he dado amor, le he dado todo, y empiezan las confusiones, y cuando una persona tiene depresión, ansiedad, mira, cuando tú estás gozando, cuando tú estás gozando, y estás contento, tú no te acuerdas de nada malo que te sucedió, enseguida que te da una depresión, o te da ansiedad, tú te acuerdas de todo, lo que, quién te hizo esto, quién te hizo aquello, porque la depresión, y la ansiedad, vienen con eso, mientras tanto, tú ni te acuerdas, y nadie se acuerda de qué fue lo que te pasó, cuando tú eras chamaquita, no te acuerdas de nada, pero, enseguida que, tienes una depresión, que es lo primero que uno dice, uno le da depresión, y uno dice, ¿por qué me pasó esto?, pero mientras estabas gozando, no te acordabas de nada, bueno, pues, así mismo pasa, cuando un niño, nace, está lo más bien, entonces, un insecto lo pica, nadie se dio cuenta, de que ese insecto picó ese niño, empieza el niño a enfermarse, empieza el niño, estoy hablando con ustedes, pero estoy, perdónenme, tengo que, estoy también, porque, tengo que hacer esto, ¿verdad?, y a la misma vez, no quiero perder el pensamiento, entonces, empieza el niño con problemas, y tú no sabes el por qué, porque tú has hecho todo, lo has llevado al médico, los doctores, te dicen que todo está bien, que el CBC está bien, cuando hay muchas enfermedades, que, cuando tú vas al doctor, tú, tienes que pedir, hay muchos exámenes, que, en un CBC, no salen, como por ejemplo, la muchacha que tenía SIDA, la modelo que tenía SIDA, HIV, ella no sabía que tenía HIV, ella iba, al doctor, se hacía, los exámenes, de STD, los exámenes de STD, no incluye, el de HIV, para que te hagan un examen de HIV, tú tienes que firmar un papel, dando autorización, para hacer, ese examen, y si sales con HIV, eso está en una computadora, todo el mundo, eso va a salir, porque, tienes que tener cuidado, con quien tú sales, y avisarle a esa persona, que tú tienes HIV, porque te puedes buscar un caso, si tú sabes que tienes HIV, y no se lo dices, a una persona, que tú salgas, eso aquí, en Estados Unidos, puedes, en Estados Unidos, no sé, en otro sitio, eso es, eh, es como, como, es como matar una persona, en segundo grado, pues, porque no, la estás matando, antes, ya la gente no se muere, de SIDA, o no se muere de HIV, pero antes, cuando no sabían, el, eh, la cura, la persona se moría, eso, si tú tenías HIV, y tú no le decías a nadie, eso es, te, te, te metían un caso, de, o sea, de asesinato, en Estados Unidos, hay que decirlo, y eso también, cualquier enfermedad, si tú tienes una enfermedad, que te puede causar la muerte, y tú no lo dices, eso es, te puedes coger la cárcel, aquí en Estados Unidos, no sé, en otros países, entonces, pues, ¿qué pasa? que, por eso, yo instruyo, a mis hispanos, y los instruyo, a que, toda esta contaminación, y todo, está trayendo, al mundo, afectando, a los, a los niños, y a nosotros también, si ustedes se fijan bien, casi todo el mundo, tiene un dolor, antes yo no veía eso, cuando yo me criaba, yo nunca había nadie, con un dolor, mira, yo recogí todo esto, eso no me toca a mí, pero yo lo hago, porque quiero, ayudar, a nosotros, a, a mi gente, a los hispanos, y también hablo de esto, para poder, ayudar a los hispanos, porque nosotros, los hispanos, no estamos instruidos, en cuanto, a estas enfermedades, y no le estamos, haciendo caso, nos estamos, dejando llevar, el doctor, nos dijo, oh, no tienes nada, y tú con un dolor, y tú dices, como yo no voy a tener nada, y a veces, te dicen, no, que, con triaca, que eso está en la cabeza tuya, yo le digo, bueno, si esto está en la cabeza mía, yo me imagino, lo que es verdad, y esto, esto está en la cabeza mía, me imagino, cuando, cuando en realidad, cuando en realidad, yo tenga, así me pasaba, ya no, que ya, eh, esta enfermedad, ya saben, bastante, de la enfermedad, gracias a Dios, eh, pero, muchos años, que, le decían a uno, cuando yo empecé, con la enfermedad, que si estaba en la cabeza mía, que esto, que lo otro, eh, y los, y los, y los doctores, dando pastillas, ahí a los locos, y que para la ansiedad, porque esto viene con ansiedad, porque tú no sabes, qué es lo que te está pasando, en el cuerpo, y tu cuerpo, no está funcionando, como tú quieres, entonces, eso, da ansiedad, empiezas con un dolorcito, en una rodilla, y de momento, tú te quedas como anonarado, porque se te quita el dolor, y al otro, como a la otra semana, tienes dolor en la otra rodilla, y tú dices, pero ven acá, tenía dolor en esta rodilla, anyway, todo esto, viene por la contaminación, vamos a instruir la gente, que también, no todo es, por eso yo siempre digo, que estas cosas así, vienen con, problemas psicológicos, a veces ansiedades, uno no sabe lo que, qué es lo que pasa, nosotros juzgamos a una persona, porque actúa, así, allá, pero no sabemos en realidad, si esa persona, tiene, un trastorno, por esto mismo, por las enfermedades, una bacteria, puede causar, trastornos, una bacteria, puede causar trastornos, y empiezas a tener, como yo dije, ansiedades, te puede dar ADD, hasta, te puede dar psicosis, te puede dar psicosis, y tú no sabes el por qué, porque esta bacteria, que se llama Borrelia budorfi, llega a la cabeza, si tú no te lo curas, puede llegar, a la cabeza, y mucha gente, termina con Alzheimer's, o con dementia, hay gente, que padece, de los nervios, y tú no sabes, por qué, no todo es, lo que yo, o sea, no las bacterias, es el causante, de todo, pero es, la mayoría, de todas las enfermedades, o sea, a veces, y depende, de la sangre, porque el O, algo así, depende de la sangre, los mosquitos, y los insectos, se te pegan más, tú sabes, que a veces, los viejos de antes, le decían a uno, mira que, yo soy dulce, para los, para los mosquitos, y hay gente, tú puedes estar sentado, con una persona, y esa persona, no lo pican los mosquitos, y a ti se te pegaron todo, y es porque, depende de la sangre, el tipo de sangre, que tú tengas, los mosquitos, se te pegan más, y eso es, eso es comprobado, por científicos, vamos a instruirnos, más mi gente, para qué, para ver si, yo no puedo, cambiar el mundo entero, eso, claro que no, pero, una o dos personas, que entienda, lo que yo estoy diciendo, y que se instruya, hace un cambio, en el mundo, vamos a instruir, un poquito más, de lo que tiene que ver, bacterias, y de lo, y las enfermedades, que puede traer, la contaminación, en el mundo, vamos a tratar, de, todos ayudarnos, a que las cosas, miren, les voy a enseñar, mire todo esto, a, cuando fue que yo, mira, mira toda esa basura, yo la voy a limpiar, pero, si ustedes se fijan bien, antiel, yo, barrí todo eso, eso es un basurero, que yo nunca he visto, una cosa así, en Puerto Rico, yo me acuerdo, que cuando llovía, todo el mundo sacaba la escoba, y todo el mundo limpiaba, pero, aquí, no, no, no forzan, ustedes saben, que yo hablo español, no forzan, la ley, porque aquí hay una ley, que si tú tiras, basura en el piso, es un ticket, pero no lo forza, no lo, no le dan, o sea, no lo forza, no lo, se supone que, los policías, they force it, pero, no lo, no lo forza, they don't force it, este, y esto está acabando, con el mundo, y como hay control, de populación, acuérdense, pues, que hay ciertas cosas, que ellos no, 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 they don't force it, they don't force it, y, mucha gente, está ignorante a eso, todo el mundo, lo que está pendiente, del bochinche, y está bien, a uno le gusta el bochinche, pero también, hay que instruirse, en qué es lo que nos está pasando, en el cuerpo, a nosotros, que estamos, que hay mucha gente, enferma, y no sabemos, el por qué, vayan, hagan muchas averiguaciones, de Lyme disease, y de tick-borne diseases, no solamente Lyme, sino tick-borne diseases, y especialmente, hay bacteria, una bacteria, que se llama, Borrelia budorfi, está babesia, está Bartonella, está Enrique, la Borrelia budorfi, tiene, muchos strains, y vamos a instruirnos, en cuanto a eso, y tratar de ayudar, con el mundo, para que el mundo, sea, más limpio, y, para que nosotros, podamos vivir, un poquito más, porque si sabemos, lo que tenemos, podemos bregar, con lo que tenemos, si tú no sabes, lo que, tú no sabes, por qué tú estás enferma, qué es lo que te pasa, el doctor te dice, no, tú no tienes nada, tú no vas a ayudar, tu cuerpo, tú no vas a ayudar, lo que tú tienes, porque te están diciendo, que tú no tienes nada, pero, yo como soy una persona, insistente, y yo no me quedo con esa, y si yo tengo un dolor, yo tengo algo, como tú me vas a decir a mí, que yo no tengo nada, cuando, mi cuerpo, me está diciendo a mí, que sí, que tengo un dolor, así que, que sí, que tengo algo, nunca, nunca se dejen, engañar, y cuando te digan, tú tienes un dolor, sigue, sigue, lo que te dice, tu instinto, tú tienes un dolor, no te dejes llevar, porque el doctor, te dijo, tú no tienes nada, si te duele, es porque tienes algo, porque, no, un dolor, no va a venir, de la nada, imposible, una fiebre, no va a venir, de la nada, fiebre, es infección, a veces, los doctores, te dicen, no, es que tienes infección, es que tienes, fiebre, porque tienes, un resfriado, un resfriado, no da infección, infección, significa, una fiebre, significa, infección, así que, este, bueno, mi gente, esto es una reflexión, ay, a veces hay que, tú sabes, ayudar al pueblo, ayudar a nuestros hispanos, todos somos iguales, nosotros somos hispanos, todo el mundo, yo considero, yo no miro a la gente, porque, por raza, o porque tiene los ojos así, no, yo para mí, todo el mundo, es igual, nosotros somos humanos, todo el mundo, es humano, que tenemos, diferentes culturas, sí, pero no, pero todos somos, humanos, no todos, todos somos iguales, aquí no hay nadie, mejor que nadie, porque aquel tiene dinero, y yo, y, y, y yo sea pobre, eso no significa, que tú eres mejor que yo, eso significa, que tú tienes dinero, y que tú fuiste, inteligente, y fuiste más, o quizá, o no inteligente, puede ser la circunstancia, tuviste más suerte, hay gente que tiene más suerte, hay gente que tienen dones, eh, y que han usado sus dones, para, abrir negocios, etcétera, etcétera, anyway, mi gente, si les gusta, mi reflexión, pues, dale un like, ay, chúpate esa, y a veces se me hace difícil, perdónenme mi gente, explicar las cosas, porque es que tú sabes, yo soy espangli, y, y como que se me hace difícil, pero hay que mirar, con tu y dolores, los días, y chúpate esa, lo que te montó la otra, en esa son, en esa son, en esa son, de corazón, ay, 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 jajaja, estoy aquí trayéndole un poquito de energía, mi gente, porque hay que, tú sabes, pero ya te vi, mucho tiempo, algo hace tiempo, ¿y en dónde estás? Hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien, pero ya estoy free, para revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo, tú dime dónde estás, ay, hay que cantarle a la vida, olvídate de eso, de los problemas, si yo le digo todos los problemas que yo tengo, imagínate, se mueren, jajaja,